Le damos la bienvenida a nuestro estudio de Sintonía San Pedro y para la Costa del Sol a unas grandes personas, a unas bellísimas personas. Ellos hablan mucho de las plantas autóctonas, de todo lo que es el medio ambiente pero si hay personas realmente autóctonas son ellos porque vamos, la labor que hacen no siendo de aquí, no siendo españoles pero se sienten españoles, se sienten andaluces y aman esta tierra, la aman tanto que han creado una asociación que es por el bien ambiental y esta asociación se llama ProDuna, así que vamos a presentarlo, está el señor don Fernando que es el presidente, bueno ellos me dicen que son todos voluntarios, con mucha voluntad como decía Susani y Ana que también es voluntaria de la asociación y Susana que yo ya tenía el placer de conocerla, la he entrevistado hace como unos tres años aproximadamente y tal y la verdad es que me da mucha alegría cuando una gran amiga, una querida amiga de verdad, de verdad de toda la vida, que la señora Antoñita me decía, Elena tú sabes la cantidad de cosas sin ser de aquí y tal, tienes que entrevistarlo y yo un día por otro, un día por otro, pero ella insistía, Elena lo ha llamado, Elena, ay se me olvidó, ay que estaba en otra cosa y dice, ay yo te comprendo porque ella siempre es así tan dulce, yo te comprendo, yo te comprendo, pero yo te lo voy a traer, perfecto, tú tráeme a estos grandes amigos de naturaleza porque si se destruye la naturaleza, se destruye el país, se destruye todo, así que no solamente todo el medio ambiente, sino la concienciación por el agua que se malgasta y por tantas cosas que son realmente cosas, que son una atrocidad en la vida, ¿no? de todas estas cosas, así que vamos a comenzar por preguntaros, ¿cómo nace esta asociación? ¿en qué año nació Produnas? Produnas nace en el año 2004, a través de, nosotros vivíamos en Bahía de Marbella y veíamos cómo se estaba destruyendo la duna de Bahía de Marbella por obras, por la gente que transitaba con vehículos y nos reunimos unos vecinos y nos constituimos en la asociación, o sea, el inicio nuestro en 2004 fue la duna de Bahía de Marbella, esto fue el inicio, que creíamos que no había más dunas, o sea, nosotros estábamos recién llegados también y no sabíamos que había más dunas, que nada más que... No, que hay españoles que tampoco lo saben, o sea, que hay muchos españoles que no conocen y este es el inicio, o sea, en 2004 empezamos con Bahía de Marbella hasta que a través de vecinos que nos llamaban, como ya veían que estábamos haciendo, el proyecto inicial que había para destruir totalmente la duna de Bahía de Marbella era hacer un bisclap que ocupaba 600 metros de la duna y ahí nosotros nos supusimos, nos enfrentamos con el ayuntamiento incluso... Una era muy pasado, noche sin dormir, ¿no? No es buena... Exactamente, era muy fuerte, muy fuerte y nos encontrábamos a veces incluso que el mismo ciudadano que íbamos a decir, oye, lo que estás haciendo está mal hecho y nos mandaban a casa, usted váyase a su pueblo y déjenos tranquilos a hacer aquí lo que... Claro, y esto era la oposición que teníamos, aparte que teníamos también la oposición del gobierno que había en aquel tiempo en el ayuntamiento, llegó a decirnos el concejado que le habíamos roto su negocio, o sea, estas eran las palabras que recibimos de un concejado, claro, y esto pues nos dejaba aún más en qué podemos hacer y cómo. Entonces, menos mal que tuvimos la suerte de que tanto la delegación de Medio Ambiente de Málaga como la delegación de Costas, pues, entendieron muy bien lo que queríamos y nos ayudaron. Claro, el trabajo que hemos hecho en estos 13 años ha sido pues que la Junta ha reconocido, nos dio el premio de Medio Ambiente, estamos en el Consejo de Biodiversidad y Medio Ambiente de Málaga y el reconocimiento de la ciudadanía. Sería la parte bonita de vuestra lucha, ¿no? Algo tenía que tener bueno, ¿no? Sí, si quieres más explicaciones aún... Bueno, Susana, que también... ...de la portavoz... No, lo de la satisfacción, nosotros siempre vamos dos pasos adelante y uno atrás, y anímicamente hemos tenido golpes fuertes para ir atrás y entonces la misma Consejería de Medio Ambiente nos levanta el ánimo, pero tenéis que mirar lo que habéis logrado en estos años, siempre aspiramos a más, es lógico. Pues vamos a hacer hincapié en todo lo que habéis logrado desde el año 2004 que comenzaste hasta el día de hoy, ¿qué habéis logrado? Pues mirad que todo el litoral con dunas está protegido desde el octubre del 2015, que son ocho zonas dunares, que poco a poco hemos ido a recuperar, a preservar... Son muchos kilómetros, ¿no? Sí, son trece kilómetros, y luego también tenemos carta blanca por la Consejería de Medio Ambiente de cuidar y de conservar el monumento natural en la Torre A. Mira, en la Torre de los Ladrones. En la Torre de los Ladrones. Que era, bueno, en su época sería una torre militar, ¿no? Sí. De control y de energía también, ¿no? De mirar a ver quién viene por la costa. Y realmente desde este principio lo que estamos intentando de involucrar al pueblo, a los ciudadanos, de que nos sigan, que vengan a participar. Y esto es una labor, pues, incansable que tenemos que hacer. Entonces, entre tanto, le estamos también el Cusanillo, que hace el 30 de abril hemos hecho el primer paseo por el litoral y entrando en las dunas, eran cinco kilómetros más o menos. Desde el Arca de Marbella. Sí, ha sido muy bien aceptado. En octubre lo haremos otra vez. Después, en la Torre tenemos que hacer una limpieza, que también hace falta. ¿Y con qué ayuda contáis? Porque estoy imaginado que también, no solamente es el tiempo, es también, económicamente también, el Cogone, ¿no? No. Un dinero, ¿no? No tenemos dinero. ¿No tenéis aportación de nadie? No. Solamente de los socios. O sea, los socios tenemos una cota anual, que son 35 euros, y con eso, nada más. No tenemos... Somos muy humildes. No. ¿Sabes lo que pasa? Que si tenemos que depender de subvenciones, entonces estás sujeto al que te la da. Y entonces no puedes hacer el trabajo que quieres y debes de hacer, sino que tienes que hacer el trabajo que te... el que te da el dinero, te obliga a hacer. Y nosotros, la independencia nuestra, nos cuesta eso, el no recibir ayuda económica de nadie. Claro. Y también la independencia económica, nos da... Eh... Libertad. Libertad. Sí. A poder hablar con todos los colores políticos. Claro. Tenemos que hacerlo, porque realmente todas las administraciones, desde Marbella hasta Costa, son de otro color, y entonces tenemos que ser políticos, que tenemos que poder tener la capacidad de libertad, de poder opinar y de empujar e impulsar, y esto nos da esta libertad de no tener... Sí, pero esto es, por lo menos a mi entender, lo que nos da la fuerza y el valor de hacer las cosas. Ten presente de que si tuviésemos subvenciones, y te voy a decir, no hay ninguna asociación que esté trabajando 14 años para el municipio sin recibir ningún tipo de ayuda. Ninguna. Somos la única asociación sin ánimo de... Que no ocurriese, es verdad, porque las asociaciones reciben... Sí, siempre tiene... O sea, una fundación, o como lo se replantee, siempre hay un X para esto, ¿no? Exactamente. Y es muy raro, ¿no? Que no... No, sí, no es raro. Es así. Pero también es que... Ten presente que para pedir su... Para recibir su intervención, tienes que obligarte a muchas cosas. Casi más tiempo que al trabajo. Y entonces, pues... No merece la pena. Había decidido que no merece la pena. Exactamente. Para un poco que... También muy bonito la boca hace, y hay que destacar también con los jóvenes. Porque yo creo que desde jóvenes la enseñanza es fundamental cuando... Esto te lo puedes explicar muy bien. Sí. O entre las dos. O entre las dos. Venga, pues explicarme cómo organizáis con colegios para también lo de las especies, que es muy bonito. Yo recuerdo cuando he ido ahí a las dunas a pasear, cómo huele a manzanilla. Es que además que paseando, te das un paseo, y en la época en que está el flor tan bonito, y cómo huele. Sí, sí, sí. Que es un enorme... En el mes de julio, por ejemplo, julio-agosto, cuando no hay nada, está la azucena, que sale esa flor blanca, es ideal, es ideal. Y contarme cómo lleváis a cabo también este proyecto. Pues empezamos con los directores de los colegios, de los... del primario, ¿no? Hablando con ellos, explicando lo que es, y tal y cual. Y entonces ya poco a poco, pues, nos permiten hablar con los niños, que los padres estén contentos de lo que estamos haciendo, porque claro, hay que contar con los padres. Entonces los niños, pues vienen a ayudar a arrancar la planta invasiva, la que no vale, la que está matando a todos los... ¿Cuál sería? Vamos a diferenciarla, ya para que la persona que está escuchando, pues sepa la diferencia, ¿no? Sí. Bueno, es lo que... Hemos hecho un programa que se llama Apadrenimiento Dunal por Escolares. Que esto ya está en ámbito de la provincia de Málaga y resulta que tenemos doce colegios de Marbella que ya están aceridos en este programa y sobre todo, como es manual y como queremos enseñar a los escolares de lo que tenemos que cuidar y conservar, también es la erradicación y en ese aspecto es la uña de gato. La hermosa uña de gato. Con esa flor rosa... Rosa, amarilla, blanca, morada... Es que divina. Y que mucho extranjero... Y se entiende... En tu jardín... En tu jardín es bonita, pero en la du... En la du... En la du... No bonita porque se come la especie... Pero tú sabes que mucho extranjero casi nos quiere pegar porque arrancáis y que la llevan incluso a su país que después no sobrevive por las hermanas... Pero hay que entenderlo bien y eso lo estamos transmitiendo a los escolares que hace como una alfombra, como un manto y lo que pretendemos además a través de la declaración... Como no tiene semillas, pues entonces los pájaros no lo pueden comer. Entonces si no hay pájaros, pues no hay alcohol. Es una rueda en los niños... Una cadena, la cadena, la noticia... Una cadena total, sí, efectivamente. La fauna y la flora. Y los niños ya, claro, una vez que sepan lo que han, pues lo dicen a sus padres, los padres y los abuelos y ya extendemos a más gente. La gente lo conoce, lo entiende, que no somos unas locas, que no tenemos otra cosa que hacer. La manzanilla es una especie protegida. Sí, la gente huele. Hace poco salió en la tele un señor que no tenía ni tele ni nada, que bebía en el campo mucho tiempo de la ciudad... Ah, no, no es la misma manzanilla. Y había fugido. Y había fugido. No. Esta es la manzanilla. La que dice que está protegida es la que hacemos la infusión de la manzanilla. Pero aquí hay la manzanilla amarga, que es el Icriusum. Entonces es diferente, no tiene el mismo valor de protección, pero es la familia del Curri, que también los abuelos aún vienen a las lunas, a las 4 y 5 de la madrugada, cuando está en flor, a recoger para... Pero que está prohibido también. Está prohibido. Está prohibido. Lo decimos para que no se os ocurra que no se os ocurra. Exactamente. De cuidado, eh. Lo decimos. Como decimos siempre, la gente se acuerda de antes. Pero eso sí que saben los abuelos aquí de Marbella. Sí. Como los palmitos. Los palmitos, por ejemplo, también. Sí, también. Y se acuerdan de los camaleones también, se acuerda de la gente mayor. Sí, sí. Que estamos intentando... Que los hemos introducido en la zona. No me digas. Sí. ¿Habría sido los baleones? Sí. Ya eran dos machos y tres hembras. Y les hemos dejado... Es que no había como lo habéis conseguido, porque estaba mucho la parte de Cádiz, de... La Junta. La Junta. Allí era que hemos vuelto al ataque y ahora sí que no hay tanta gente que va por las dunas. Y entonces decían, vale, ahora vamos a apoyaros y nos han cedido cinco camaleones y ahora durante... Que en julio, agosto, han tenido que hacer su trabajo de procreación. Que ahora en julio, más o menos junio, julio, tiene que salir la cría. Si los dos machos han hecho lo que tenía ya. Y las tres hembras. Porque... No he hecho esa culpa a los machos, realmente. Eso, eso, eso. Les hemos puesto un chip. Es un trabajo en común. Ceprona lo sabe. O sea, cuarticivil. Y rogamos al público que si ven uno, que nos avisen y que, sobre todo, no toquen. Fue el crema. Realmente... Sí. Que nos la dieron la... Sí, de la Junta de Andalucía. Sí, sí, sí. O sea, que no es... Bueno, y contadme vuestros proyectos futuros. Vuestros proyectos futuros. ¿Cuál es vuestro objetivo? Sí, sí, va. Mira, hay una cosa que nosotros somos muy impulsivos. Nunca decimos que vamos a hacer tal y que cual, sino se viene por sí mismo la idea, el impulso, el proyecto, y el que ahora nos ocupa es por una desgracia. Sí. Que hemos vivido todos este invierno. Sí. Cinco temporales. Sí. Cada año hemos tenido temporales, dos. Sí. He echado la voz de alarma, pero lo que había este invierno es ya fuera de lo común y, además, con tan virulencia, que nunca ha pasado hasta ahora, que en esos 13 kilómetros, en tres zonas, sobre todo, hemos perdido, en grueso, dos metros de playa, eso se dice muy rápido. Sí. Luego, el ancho de la playa. Y lo que más terrible era que el oleaje ha venido de frente y nos ha quitado hasta tres metros de una. De una. Y esto sí que ya es grave, porque aquí en Marbella… Sí. 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 casi los han bien hecho. Exacto, pero nosotros decimos… Muy complicado… Donde tenemos la preservación dunar, que está todo declarado protegido, tenemos unos ecosistemas preciosos, tenemos que hacer ahora una simbiosis entre marino y terrestre y tenemos que hacer una protección al litoral, a las playas y a las dunas con arrecifes. este es el nuevo proyecto bueno, lo habéis traído, bueno, mostrarlo mostrarlo a cámara para que lo veas que lo gastará aquí está el proyecto es totalmente diferente que los espigones pero también tenemos el argumento que tenemos dunas con ecosistemas y tenemos que hacer en el mar también ecosistemas que hemos perdido todo, no tenemos los panedrogamos, la posidonia no tenemos corales que el otro día en el paseo hemos visto por la embestida del oleaje hemos encontrado posidonia en la playa incluso una especie de coral también que venía del cable y hacia arriba lo llevaba todo el oleaje o sea que estamos muy ilusionados y ahora tenemos que ilusionar a los políticos de Marbella que cuesta más que al Ministerio de Medio Ambiente que en marzo hemos ido allí hemos sido recibidos en Madrid en el mismo sitio donde ha ido ahora todo el equipo de gobierno actual y la oposición que han ido al mismo sitio y son muy receptivos entonces es ahora la labor nuestra con insistencia con suavidad con presión y los ingenieros que hay que hacer un estudio antes de decir esto hay que hacer un estudio muy a fondo muy a fondo que así y así a la lujera tiene que ir al médico no hay directamente a la farmacia a comprarse los medicamentos efectivamente o poner un parche que va a durar seis meses que te cuesta 40 millones y luego ya se ha ido no, no, no tiene que ser un estudio y a fondo lo que da que tenemos buenos ingenieros en España y nosotros estamos estamos creando ahora el equipo técnico para poder ser a la altura de las circunstancias y para poder impulsar nosotros el proyecto y en ello estamos porque imagínate las imágenes aquí bueno, esto son ideas porque claro no queremos solo piedras sino quisiéramos que haya algo de acero para que nos pique más natural y así bueno, habría encontrado muchos fósiles y todo ¿no? sí y de eso eso de que dicen tirar un pecio o así no nos parece primero es muy difícil y no queremos contaminar y entonces una cosa así nos gustaría mucho más y aparte de eso estamos creando un nuevo turismo el buceo el buceo está muy de moda ¿verdad? está puesto muy de moda y es muy sano porque esto bueno fíjate que nos evita las células del envejecimiento en la raza porque el oxígeno te da también pues mañana vamos mañana a ser que nada a punto lo que tenemos que transmitir que esos arrecifes estarán a unos 150 metros de la playa por detrás del banco de arena y no quita todo el aleaje sino que le quita el 90% de la energía negativa de la fuerza entonces vendrán con mucho más placidez hacia la playa habéis estudiado un montón ¿eh? un montón habéis estudiado mucho eso eh que lo veo yo y estamos al principio vamos matícula de honor vamos pero tenemos tenemos buen buen maestro detrás de nosotros que nosotros solo podemos abrir puertas e impulsar y ser un granito del engranaje pero nosotros no podemos meternos en el terreno de los ingenieros de puerto y camino y que tenemos ya un ya tenemos dos que son de máxima valía y vais a sorprender el día de mañana hay un Efrán que dice que el que la sigue la consigue a ver si Efrán de verdad perseverando vivemos montañas ¿no? si nosotros ha sido la constancia en querer hacerlo esto es lo que nos ha ayudado mucho porque además es voluntariado toda no tenemos ayudas ni estatales ni locales sino eso es voluntariado y mover a la gente por nada pues cuesta mucho cuesta mucho ahora cuando ya hay algo como ahora que ya está entonces ya es más fácil la gente se agrega se participa más pero el voluntariado que dices en octubre que hicimos una limpieza de recogida de papeles en el momento de basura por basura que la otra gente tira la éramos más que 50 personas hemos leído que incluso una colilla una colilla que tarda como 5 años en deshacerse y además en la playa de país la colilla pero además es que no solamente deshacerse la colilla tiene una cantidad de nicotina que para ti hasta hasta la botella de plástico o sea un montón de cosas ahora ahora tenemos facebook que es muy nuevo entonces ahora hemos visto la ilusión que tenéis es que somos ya de una edad que ya estamos fuera de toda esa modernidad ¿cómo vais ahora de las redes sociales? pero es que ahora tenemos universitarios que han dicho oye que sois ya arcaicos que tenéis que estar al día de las cosas y decimos bueno llévalo entonces ahora hemos visto que es una plataforma muy bonita muy potente para poder transmitir nuestras ideas de lo que cada uno tenemos que meter un granito para poder salvar esta tierra esta naturaleza y no solo salvar sino también conservar como nuestro amigo de la zanahoria por ejemplo ah sí pues un día que llegamos a trabajar como es de costumbre en la playa y vemos dos señores que están ahí que nosotros miramos ellos nos miran así por fin se acercaron porque pensaban que éramos muy como oficiales o algo mira que estamos buscando una planta X que tú sabrás como se llama una cosita así que ni se veía uno era de la universidad de Michigan en los Estados Unidos y otro era su contacto aquí en España de la universidad de Alicante Alicante que se ha hecho doctor ya ya terminó la tesis pues estaban buscando esta planta que es la planta original podemos decir de la zanahoria porque en los Estados Unidos ahora mismo hay una enfermedad tremenda de la zanahoria y si tú lo sabrás también te metes en un supermercado en cualquier sitio lo primero que ves son zanahorias y entonces claro todo el negocio se va a tomar por saco por la enfermedad esta entonces buscan el padre el que salió del paraíso para ver si pueden genéticamente hacer algo hacerle la planta hacer la zanahoria que pueda luchar contra esta enfermedad o sea que hasta España hasta Ortola vinieron en Ortola la han encontrado la han encontrado sí 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 y ha tenido sus datos antes de venir que existía en España existía en Andalucía existía en Ortola y ese día nos reencontramos ahí el pobre hombre y vamos encantados a través de la Universidad de Alicante lo encontramos nosotros encantados de poder ayudar no eso también todo lo que estamos haciendo atrae las universidades nosotros sabes que tenemos el proyecto que necesitamos todavía donde el proyecto hindú del resort habíamos tenido el proyecto ofrecido al ayuntamiento para hacer un aula de la naturaleza cuando han venido ellos claro lo primero que teníamos que decir señores ustedes tienen allí previsto edificar el hotel y villas y cosas donde está protegido que no no deberíais pensar que podéis ocupar el sistema de UNAR y aparte de eso teníamos previsto hacer un aula de la naturaleza que Madre Bella no tiene entonces pues hemos entablado la conversación y tanto el promotor nos ha prometido que nos pondría el aula físicamente como edificio y el ayuntamiento nos ha prometido pues allí tenéis un espacio que podéis ocupar como municipal turística y el hotel aprovecha el hotel claro que tú vas a un hotel y tienes todo verde alrededor mucho mejor que no tiene casas eso es eso es el turismo que habiendo de la universidad eso es el proyecto que ha preguntado por los proyectos esto es esto es un proyecto no 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 y ya por tomar uno sino por turismo que también es cultural y esto es cultura efectivamente tenemos que dejarlo muy claro que si Produnas no hubiera estado al al kit de la cuestión hubiéramos perdido más de 50.000 metros cuadrados que ahora el promotor está asumiendo incluso la recuperación la rehabilitación la reforestación con ayuda nuestra que hemos hecho la memoria técnica con un amigo nuestro también proveniente de la consejería de medio ambiente un doctorante que va a hacer la tesis este año también entonces hemos tenido la gran suerte que han visto el potencial de ser un resort medioambiental o sea para las cuestiones ecológicas y entonces ahora tenemos un aliado antes lo teníamos de enfrente y hemos sabido traerlo a nuestro lado de que ayude a preservar también y además hará también la pasarela accesos desde el hotel solo pero por pasarela ¿para cuándo lo vamos a haber hecho realidad? cuando el ayuntamiento te dé las licencias porque nosotros aprovechar aprovechar para hacer las licencias y el promotor más legalista y no van a mover ni una piedra hasta que no tenga o sea para toda la recuperación del sistema DUNAR estamos recibiendo ya las autorizaciones oficiales de la Junta de Andalucía y ahora queda el fleco quien va a hacer el trabajo porque teníamos que preparar también los presupuestos de las empresas bueno eso ya el arquitecto el ingeniero y todo esto ten presente el presupuesto que han puesto para ejecutar la recuperación de esta DUNAR es de 1.200.000 euros eso es capital privado eso es inversores que van a y lo van a hacer estamos conscientes lo que decimos siempre si no hay DUNAR no hay playa este es nuestro nuestro slogan ahora pero claro el pueblo también tiene derecho de acceder a la playa entonces el promotor tiene que hacer un aparcamiento que lo obliga obliga obligarlo porque si uno lo hace así que claro esto está obligado después el acceso por pasarle la legalidad y tenemos una cosa que también como se construyen cosas y no se arregla a las calles yo que sé lo primero sería arreglar la calle y luego ya lo vayan a construir no te juegas el tobillo hay muchas cosas que no se entienden así que de verdad ha sido un verdadero placer teneros aquí en vuestra casa cuando queráis venir me informar de lo que será interesante para todos en nuestra provincia y este proyecto cuando se vaya acercando todo el proyecto así que ya sabéis el camino aquí estaremos encantados de recibiros a todos muchas gracias a vosotros por lo halago que hacéis de verdad que es fantástico lo hacemos con muchas ganas con muchas ganas con muchas ganas que también está aquí pero no ha querido estar a la cámara pero sí que le agradecemos también la voluntad tan grande que ha tenido en traer a personas maravillosas como sois vosotros y dar a conocer cosas que a lo mejor algunos se enteran ahora por primera vez pero es una realidad desde el año 2004 existe ya esta asociación muchas gracias hacemos una pausa vamos a publicidad y enseguida volvemos gracias 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 gracias